¿Cómo te sientes al jugar en el estadio y aparte del ambiente? Es una experiencia muy bonita y más con el América, así que feliz, contento y obviamente por el triunfo. Ayer a este jardín le pregunté qué era la misión para este partido y él comentó que darle chance a ustedes que tengan minutos para jugar. ¿Qué para ti como joven, qué tan importante es este tipo de partidos? Pues siempre es, no sé, mostrarte, mostrar que estás a la altura y demostrar al entrenador que estás ahí, que tienes las cualidades para estar con el equipo y nada, yo creo que es un buen esfuerzo. Oye, disculpa, ¿cómo sentiste el ambiente que están en otro país e incluso así llenan el estadio de toda su porra? No, pues siempre venir a Estados Unidos es saber que vamos a jugar de locales, siempre estamos muy agradecidos con toda la gente por el apoyo y nada, decirles que sigan viniendo. Muchas gracias.